qué tal mi gente tiktok cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo más de los desafíos arácnigos para conseguir los cosméticos de la skin de miles morales tanto su pico y su gesto y nada mi gente como ya sabéis cada día se activan los desafíos y es día 3 y tenemos por aquí los desafíos del día 3 y bueno mi gente antes de continuar agradecería que si no estáis utilizando ningún código de creador utilizar en el código de creador mío que tendrán por aquí en pantalla que se agradece un montón el código de creador edi xp que se agradece un montón si no estoy utilizando ningún otro grado del grado la vamos a aceptar y ya estaría y nada como decía pues ya tenemos el tercer día de los desafíos ya están activos están activos desde ese como 8 horas vale los siguientes desafíos se activan en 12 horas así que estar muy atentos que si no habéis hecho todavía los desafíos lo podéis ir haciendo si no habéis conseguido todavía las recompensas de miles morales el desafío de hoy que es obteng escudo por cada obtengo tenemos que obtener escudo vale este desafío es muy sencillito solamente tenemos que obtener 100 de escudo así que es un desafío muy sencillo es muy fácil para que ustedes puedan conseguir aquí tenemos que conseguir escudo ya sabéis para que podáis conseguir los cosméticos de la skin de miles morales como estamos viendo por aquí tanto el graffiti y los emoticonos y estas cosillas y nada mi gente espero que os haya gustado si es así dejar un pedazo la de recordar compartir y seguirme para más contenido de de los desafíos y recordar que la página es esta que estáis viendo aquí en pantalla esta es la página que estamos por aquí ok para que lo sepáis podéis ampliar el vídeo para que lo sepáis si no saben que se pueden ampliar los vídeos en tiktok lo amplias lo amplían y se ve el nombre de la página así que like compartir y recordar seguirme para más contenido de fortnite